Un día iba para la vereda y le pregunté a mi marido, le dije, oye amor, ¿qué es allá? Me dijo, no, van a reubicar las de las comidas, las van a hacer acá. Pues nunca pensé que esto iba a ser la casa matriz, a donde se me ha dado la oportunidad de elaborar. Este era un sitio muy peligroso para uno pasar y cada vez que llegaba al puerto era que miraba hacia acá y veía que iban construyendo. Me pareció tan bonito de ver que ahora es una casa donde nosotras las mujeres tenemos todos los derechos de capacitarnos con la abogada, psicológico. Hola Bernina, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bien, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Siente mi fortaleza. Con la doctora Hortensia aquí aprendí muchas cosas. Hay una logoteca que da la oportunidad que las mujeres hoy en día nos quedemos en nuestras casas, que salgamos adelante. Casa Matriz nos ha dado la oportunidad, a mí como a muchas mujeres, de salir adelante. Yo pues antes de iniciar a la casa matriz trabajaba día a día, hacía aseos generales en casa. Yo no tenía un sueldo estable, como lo tengo ahora gracias al Señor. Estoy contenta porque mi mamá trabaja aquí en la casa matriz. ¡Eso! Trabajo demasiado bien. Para que Casa Matriz sea lo que las mujeres están esperando, una respuesta, una visión afirmativa para la garantía de derechos.